Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos con Iván Y también estamos con Jordi Hola, buenas Y vamos a jugar a BallonBrow, ¿vale? Y vamos a empezar la partida, si os parece bien Empezamos la partida, chicos Y a ver cómo quedamos También deciros que yo llevo un montón de tiempo jugando fuera de cámaras Y yo también, yo no hace mucho tiempo, pero bueno Adiós, soy tonto No sé jugar, eh chicos Pero bueno, ya hace tiempo que no juego Me he instalado otra vez Tendréis editado el vídeo Supongo que ya lo estaréis viendo, ¿vale? Tendréis editado el vídeo con la pantalla de Iván y la mía Cambiándose, ¿vale? Pero bueno Me va a costar subir este vídeo Lo estamos grabando el 23 de abril A lo mejor lo subimos el 30 de abril Pero bueno Hostia, me han quitado la ulti ¿Qué te ha pasado Jordi? La pantalla de Jordi no la tendréis Pero bueno Yo no tardé mucho en publicarse este vídeo Bueno, nos acaban de marcar un gol, chicos Pero bueno, no pasa nada El primo Uy, se me laguea, chicos Se me laguea Se me laguea, madre mía Hacemos un vídeo conjunto de Brawl Stars Está complicado Hacemos un vídeo conjunto de Brawl Stars Y sale mal El título del vídeo Buenísimo Buena, gol Que acaban Que acaban con Jordi, ¿vale? Y Benete, Iván y Diego 1.0 soy yo Y me están reventando a tiros ¿Vale? Vale, lo he matado, lo he matado He matado Vale, Diego, Diego, Diego Pasa, pasa Pásala, pásala al Frank Tírala ¿Qué aún? Oye, tío, la calidad de nuevo Casi marcas en propia, tío Ya lo sé, tío No sé jugar a esto Bueno Pues... Vale, Jordi, tírala afuera Tírala lejos Ahí está, muy bien Si queréis Si queréis más vídeos de este estilo, chicos Dejar más de 5 likes Bueno ¿Qué leches? Más de De 7 likes Si queréis más vídeos de estos ¿Te las he jugado, Diego? ¿Te las he jugado, Diego? Sí, ¿verdad? Porque no vamos a llegar ¿Eh? Voy a subir más vídeos de este, hombre Yo sí subo un vídeo Porque me gusta ¿Vale, tú? Que no puedes marcar, Diego Puedes marcar Sí, claro Diego Escúchame, das el que lo que Yo sí subo un vídeo Es porque me gusta Ya ¿Vale? Pero madre mía, el oso ¡Bueno! ¡Diego! 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 ¡Diego, lo que has hecho! Chicos, estamos muy mal Somos... ¡Mátalo! ¿Segú uno gol? ¡Segú uno gol! ¡Uy, casi! ¡Uy, Jordi! No sé qué ha pasado No lo estamos viendo Nadie lo va a ver O al menos La pantalla de Diego Bueno, pues Lo mato Allá por la bola Venga Yo en la portilla Como siempre Venga Ahí está Juego Lo paro Lo matas Vámonos Venga, vamos Matarles y meterles En la portería ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Muy bien! Primera partida ganada Perfecto, chicos Llevamos unos tres minutos Perfecto Pues nos va a dar tiempo De hacer tres partidas Creo yo Muy bien jugado Por parte de Diego Sí, sobre todo de la mía ¿Verdad? ¡Qué gracioso, Jordi! ¡Madre mía, tío! Me voy a poner A la Shelly ¡Ojo! ¡Pérate, chicos! Tengo dos cajas Tengo dos cajas Una caja grande Y otra pequeña Me la voy a... Vale, pues en este momento, chicos Estaré enfocando la pantalla de Iván Seguramente Supongo Aunque no hay que serían nada Eso decirlo A Diego Eso decirlo A Diego del futuro, ¿eh? Porque no sé Ahora no lo sé Diego, me han comentado Que tienes a León ¿A qué? A León A León Ah, sí Me han comentado Que tengo a León Pues sí, lo tengo aquí, chicos ¿En serio, tío? ¿Qué dices? ¿Pero cómo puedes tener a León? Si no has llegado Ni a las mil copas No lo sé Pues con suerte En una caja Me tocó En una caja Venga Todo listo Siguiente, chicos Es que ¿dónde te vas a ir? Venga, dame listo Venga, me voy con el León Un chico de... Ni de mil copas Con León Venga, siguiente partita Adiós Bueno Lo que me va a costar editar el vídeo Cuidado que está la rosa Cuidado que ahí adentro que está la rosa Bueno, no tengo Buenísima Diego, Diego También El Frank Para este Mundo juego Es muy bueno Ostras, ¿qué hago? ¿Qué has hecho, Diego? No sé A ver Ahora mismo pondré la pantalla mía Pero es que tengo un lag ahora mismo O sea Tú vas a poner la pantalla De Christian Markle A ver La de Jordi La de Jordi, claro De Jordi no está, ¿vale? Jordi no tiene pantalla Porque no tiene canal de YouTube Por cierto Ya que estamos en un vídeo Felicidades, Jordi Y perfecto, chicos Primer gol de Diego ¡Qué bueno, Diego! Perfecto Por segundo, a ver A ver ¿Ves? ¿Ves? Tengo un lag ahora mismo Increíble No se me mueve la pantalla Me lo estaré dejando Ahora mismo Por la... Allá voy Con el balón en los pies Y ninguno me podrá Venga, Diego, Diego No puedo moverme Casi te marcas en propia Fue salvada, ¿eh? Oye Lo estás... Digo, eso lo tienes que poner Vale, lo pondré Lo pondré Lo pondré Tranquilo Me también ¡Gol! ¡Vamos! Chicos, primera Segunda partida ganada Segunda partida ganada Podemos poner Partida Partida conjunta Pleno De título Blau Stars De Abois Vale, vamos bastante bien Voy a ver cuánto llevamos De mí De seis minutitos Seis minutitos Siguiente Siguiente partida Me voy a poner Ahora a Selly Por ejemplo A la Selly Perfecto Siguiente partida, chicos Yo voy a cambiar un poquito Pon asedio Diego, pon asedio Asedio Acederar Asedio Perfecto Ponemos asedio Venga Aquí, mira Yo voy a poner La Pony Ya que No, no Hacemos una de la Selly A ver qué tal ¡Ostras! Que se han duplicado Venga, Jordi, cambia Jordi, venga, venga Pero yo es que Había muy bien La Pony Para este Para Selly Vale, a Tara Perfecto Por favor, chicos Llegar a bastantes likes Porque el curro de la edición Que voy a tener yo Venga, por favor Voy a cogerme un lanzador Por favor, venga Dale Por suerte Este vídeo es un vídeo Que nos ha hecho con mucha ilusión subirlo Sí, la verdad que sí Porque estamos juntos Porque, no, aparte de eso Lo que nos ha costado Lo que nos ha costado A Iván y a mí Que para que Iván consiga grabar Que le deje grabar Su tablet Vale, eso va a estar tranquilo Por cierto Le he mandado 50 Cubrirme Cubrirme Que tengo la Ahí, va a los ojos Pero ¿Cómo se juega asedio, tío? Que yo no sé Hay que coger tornillitos Por matando la caja del rival Cogiendo tornillos De estos raros Ahora tenemos un robot Y hay que matar su caja Tranquilo Que van a ver Matos Que tú proteja el robot Mira, voy a coger Y voy a poner Esto de la Penny La ulti Voy a poner aquí Y te dispara la caja Ahí está, perfecto Vale, ya se ha tocado su caja Y yo creo Que con lo que he puesto Puede tocar mucho su PR Ah, chicos, ¿veis? Ahora mismo me está oyendo como un lag Perdón si yo no estoy jugando bien Hasta para este juego Pero es que yo lo sé Yo defiendo la caja Y ya está Ojo, mirad Buenísima ¿Eh? ¿Por qué es suyo? Bueno, mira Pongo eso aquí Vale, pongo eso ahí Y vamos para adelante Para matar a esa mierda Vamos, ponemos otro Chicos, continuamos por aquí Madre mía Madre mía La que estamos liando aquí Vale, bien, ¿eh? Vale, bien Me quedo ya a descender Me quedo ya a descender Vosotros arriba Venga, vamos a matarnos Para que no cojan tornillos Vosotros arriba, chicos Yo me quedo abajo Que si no Cuidado, ¿eh? Que nos lo está liando Venga Os aviso si necesito ayuda abajo ¿Vale? Os aviso No, te acaso la fecha Esta mierda No, tío Otra vez No Diego, ¿tú qué estás haciendo? No, tío Defendiendo Pero si ya te acasola No, joder No, aguanta, ¿eh? 15, 15 No, tío Porque yo tengo el prono No, tío Último segundo No, hombre, no Bueno, primera partida perdida No Ah, pues no va a ser pleno, chicos Pues Iván Pues mejor Vamos a hacerle otro Porque aquí Se nos habla muy malo La última partida Él del día Hoy Ya está ¿Vale? Ponemos Ponemos balón bravo Yo me escojo A Yo que sé Al Rico Por ejemplo Y nos vamos A la próxima partida A la última del día Porque Lo vamos a tener que dejar ya por aquí Porque se nos está alargando bastante el vídeo Por favor, Jordi Pon listo ya Perfecto El vídeo va a estar muy guapo Sí, la verdad Pero Luego depende de los inscriptores Si dan likes o no Pero bueno Eso es otra cosa Ahí también Eso sí Dale, espera Otras Otras No, no, no Tienen la pelota Ahí, chicos Tienen la pelota Ahí va Iván, estás jodido Hostia No puedo tirar Adiós Vale, vale Nos atacan por la derecha Perfecto Vale, ojo Cuidado Jordi Que te marcas en propio Vale Te lo he despistado Vale Te lo he despistado Tío ¿Quién se llama En un juego Coronavirus? No sé Un tonto Un rival Un tonto Un tonto Vamos Venga Os defiendo Tío Pero ¿Por qué te llamas Coronavirus? Me parece mal eso A mí Coronavirus Me acaba de matar El coronavirus Coronavirus Pero que no lo entiendo Venga Nos han destruido Un poco de barrera Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Estoy jodido Jodido Bokdan Prochea Hay uno que se llama Bokdan Prochea Que salvada Que salvada Que salvada Por Dios Que salvada Por Dios ¿Pero qué haces Iván? Es que tío Me iba a matar Aunque estoy atrás Digo tú solo tío Yo solo Sí yo solo Contra tres Muy bien Cuidado Me queda abajo Me queda abajo Yo soy más de defender Que de atacar Tú a la caca Venga Cuidado que viene Cuidado que viene Iván Aparece ya Iván Tío Perfecto Ostras Jodi te has matado Ahí está Está ahí Está ahí Está ahí delante Está ahí delante Venga Está la mierda chaval Ostras Ostras que se me pierde Está la mierda tío Es otra mierda Vale Vale Diego 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 Pasa No puedo ahora Pasa Diego Diego Toma Te la doy Ahora no Ya gente Ay Uy Casi Muerte Súbita Muerte Súbita Chicos A ver si la ganamos A ver si la ganamos Venga Matar 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 No No tío No tío Bueno chicos Hasta aquí todo el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós